Si descubres la incógnita de la vida Te dirás sigue participando Mientras esto está sonando Muchos irán criticando Luego por ustedes en cada frase luchando Vamos porque nos están despertando Todo tan pintado con el cuarela Llegan a su casa, se lavan la cara gris Quedan, se terminó la escena Como una noche fría en balacera O gente inocente muriendo de hambre en la vereda Ya no sé por qué frontean la verdad Lo golpeará fuerte hasta aunque después muera Dejando una secuela Que nos abran la cura, están vacíos sin duda Por más que les duela Las grabaciones con mi celular son su condena Todo lo desmantela, nunca habrá tregua Soy su eterno dolor de muera Y en mi mente sueña que se desvela Para ver si hay una oportunidad del mundo llegar Y dejar más Por si alguien en el futuro me extraña Compartiendo lo que existe hermano Quiero que sepas Que siempre nos daña